3, 2, 1 Acción ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción En el día de hoy estoy con Mr. Tartaria y Mickey Mouse Empirico Vamos a hablar sobre los glaciares polares, es broma mi gente, estamos con Tarek, ¿qué tal mi Rey? ¿Cómo estás? Buenas tardes Y con Choco, han sacado un nuevo temita que se llama Una vez Más Y una vez más vamos a reaccionar a un tema vuestro Vamos a ver qué tal, viene con un videoclip, vamos a dar los sharaos correspondientes Dad los sharaos correspondientes Muchas gracias Vamos a traer un cafelito Charo Talvarista Charo Talvarista Charo Talvarista Muchas gracias Saluda ¿Puedes saludar? Saluda Gracias Nada, eso, la gente que haya hecho el vídeo y tal Que le dejo el charao a lo que hiciera el vídeo Buenos días Buenos días, pues aclaro a Raúl, Paula en la PRODU, tenemos a Álvar que sacó unos fotones calidad Tenemos a Beto en el lettering, hay Malcoings ¿Qué más hay por ahí? Un poco más, ¿no? Equipo reducido Equipo reducido, sí Charo Medi también, que nos consiguió rentar ahí un equipamiento por precios asequible Charo Gonzalo que nos da los pisos Charo Gonzalo que lo convertimos en un set de películas Y poco más Y un saludo así aparte más, que queráis dar A mi madre, que ve todos los vídeos del Topwood Y a Perro Sánchez Un placer, encantado Y un saludo a la persona que me vende el pan todos los días, que es el gran olvidado Y un aplauso también Me he sentido un poco como el hormiguero, un poco, eh Para ahora está como bien ¿Eres Pablo Montas? Sí Me gustaría ser otra persona, pero bueno Oye Puede ser Pablo Montas Eh, pues vamos a escucharlo Iré, iré en pausa Uy, 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 uy Sufriete, sufriete Sin miedo Uy, uy, uy Pero esto está yendo Me está poniendo nervioso Es que creo que... Ah, igual estaba dando un poco de paz, ¿no? Sí Ahora ¿Cómo estás tan cerca de mí? Y tan distante a la vez A tu primera la viva Paradigo Yo creo que ese Es Meletni, ¿no? Eh... bueno... Ah, no, es Malú, es Malú No, es un recuerdo de Choco En el aeropuerto de Marbella, de hecho Si, la que antes teníamos Ah, el podcast con un proyecto que hiciste Exacto Es verdad, es mala memoria mía Muchos recuerdos La verdad que Un video bonito el de Marbella Si, a tope con Con la copia Como estás tan cerca de mi Y tan distante a la vez Tu mirada me cuenta Cosa de ti Que no tienes que esconder Entre tú y yo Aún no hay calor Y cuando te toco Lo enciendo Pero si está mal Y este es el final Hagámoslo una noche más Pausa estratégica Antes del estribillo ¿Cómo te gustan los huevos fritos? En su punto Que la yema Que se deje ver Que se deje ver la yema A mi también me gusta un poco de chorredo Me gusta ser como una campana Un Afecta atmósfera Y ponerle como La parte de arriba del calderillo Para que sea un poquito por arriba Pero Que pinches Es que en verdad la gente dice Que es como el plato más simple Pero tiene su Tienes que tener el bloque Y una buena sartén Que no se pegue Claro De San Ignacio Son buenas ¿Cuáles? San Ignacio Yo voy a ser goles que también se me va a hacer Vamos a comprar ¿Vale? Gol 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 ¿De quién? De San Ignacio ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero gol del Madrid o...? Gol de la Unión Deportiva de la Forma Grande San Ignacio ¿Y por qué? Uno ¿Lo sufriste un poco como si fuera en Madrid al principio? No, porque lo quiso celebrar a los bajitos Ah, ¿y si se conoce? Sí Yo tengo un sticker que ese me menos se llegó En plan igual de lo que tú digas uno, las palmas dos Claro, son más de dos Ese me encantaba Me encantaba Y tenía un sticker de eso ¿Tienes un sticker de la Madrid 0? Gol de Sandro que tiene menos pelo que una sepia Pero me cae bien Me cae bastante bien Creo que este contenido puede salir mal Porque esto ya es para el futuro Estamos hablando de la gente del futuro Entonces ¿Y qué pasa? Porque igual esto que acaban de decir Estamos rompiendo la cuarta paredes Y este chuleo gratuito de 01 de repente se trunca Bueno, una ventana al pasado también A mí me gusta como tener ese viaje interdimensional del tercer torre de electromagnético Es un retrato realista Bueno, hablando un poquito de tu parte y del videoclip un poco Porque en plan, el pato de tornillos Me despisa un poco Y la idea un poco del vídeo de En plan, estás como solo Pero estás como Clirteando con alguien O sea, completamente esquizo O sea, está esquizo Claro, aquí en este momento todavía parece que estoy Clirteando con nadie Pero después hay un plano que lo deja ver bastante bien Vale, vale, o sea No adelantemos tantos acontecimientos Exacto Y las tostadas, ¿cómo gustan? Bien hechita A punto de estar quemada A mí me gustan un poquito las cosas No están muy flipados como este Pero lo importante de la tostada es que echarle la mantequilla Al toque Y dejarla encima de la tostadora Para que se funda bien la mantequilla con el calorcito que queda en la tostadora En cuanto a gustos gastronómicos estamos bastante... Sí, ¿no? Con mi té arguñano Voy a echar un pelín para atrás El amago de tiro ese me gusta Quizá más un efectito de claro ahí Hay un efectito que pasa Como un flow Sí Matrix Tiene un nombre técnico eso A mí me gustan como los nombres técnicos para luego hacerme como el chulo O sea, un fade out, fade in Es una curva de velocidad Una curva de velocidad Me gusta Un MRU Movimiento rectilíneo uniforme Claro Automatizado Puedes poner MRU A Vale Ese es el de Anuel U A Claro, ahí sale O la gente sabe eso A mí me gustan como los nombres técnicos para luego hacerme las reacciones como el que sea Brutal Para que luego me digan Esta parte de la cuerda, ¿no? No, todo así Para que no quiera ver el video Transparente Sí Aún no hay calor Y cuando te toco enciendo Pero si está mal Y este es el final Hagámoslo una noche más Dámelo, quiero ver cómo se mueve tu cuerpo una vez más Dámelo, quiero ver cómo lo hacemos eterno Dando un final ¿Sí? En cuanto a Estribillo Más pegadizo que... En plan, yo creo que si ahora saldría una variante del COVID Se llamaría COVID una vez más De lo contagioso que es Pues Estribillo lo hizo este hombre ¿En qué año? Corría el año... Corría el año... Pues en el año cómico un poco, ¿no? Data del año COVID ¿No? No, pero 2021 creo Porque yo creo que el primer año fue 2021 Y el rol fue que estaba estudiando para el máster, acabando Y tenía un montón de mierdas que hacer Y me puse a hacer música porque... Típico procrastinando Y me ha salido de los temas que estoy más contento, la verdad Procrastinando para otro rollo Y la procrastinada duró Porque no ha salido el tema hasta hoy Hasta hoy, pero bueno Se fue como la... Se hizo la del lego ahí Con el vídeo y todo Porque hecho el vídeo Lo grabamos rollo en verano, ¿no? Sí Y lo sacamos ahora en plan cuatro meses Pues calma, ¿no? De eso de que se te olvida... Como cuando te olvidas un billete en un abrigo Exacto Y que de repente dices... Hostia... No tiene gratis Este billete... No, no, pero... Está bien rescatado, está bien rescatado Vamos a poner otra vez el Estribillo porque... Está gustoso Dámelo, quiero ver cómo se mueve tu cuerpo Una vez más Dámelo, quiero ver cómo lo hacemos eterno La montina Sé que vas en serio con él Pero me quieres ver Por eso carpetía por ti ¿Qué tal que voy a decir? ¿Qué tal que voy a decir? ¿Cómo...? Porque tú no si lo has visto, ¿no? No, no, yo vengo virgen a la ración ¿Aquí ya qué opinas? ¿A quién lo estoy cantando? Un poquito a la tosta, ¿no? La tostadora Claro ¿Hay una caricia? ¿Hay un jugueteo? No vas a hacer ninguna explicación al respecto de esto, ¿no? Simplemente estás completamente esquizofrénico Es que no sé, no sé, ¿tú crees que...? Cabo no tiene cinco piches, oye Nos ponemos como filósof... Él también le canta una tostadora Entonces, estamos... Yo estoy completamente obligado Llegué al set y me dijeron... Cantalea... Cantalea... Y en postproducción me pusieron una tostadora Claro No sabía nada de esto Fue un poco como a traición Me hicieron firmar unos papeles, no tenía ni abogado Y aquí estamos Tenías prisa y firmaste y... Sí, de hecho, la idea era como un vídeo más... Más trapero, más trendy Una chica muy guapa Hecha por inteligencia artificial Esa era un poco la idea que se le picheó al equipo de Choco Pues yo y yo nos hablamos más que nada por e-mail Por e-mail, sí Vivimos juntos, pero todos lo hablamos por e-mail Hay que separar curros también Juntos, pero separados Sí Entonces se le picheó la idea de que iba a ser como... Sí, una IA Una IA muy atractiva Pero yo sabía que iba a ser esto Me despiste primero Yo ya tengo mi equipo legal trabajando y todo Para demandarle por el vídeo en sí Que no tiene pie ni cabeza Si luego hay que retirar la reacción, se retira y... No, la reacción... No monto bien, no Si me gusta tenerla como para que la gente sepa que yo no tengo nada Esto luego en el juicio además lo puedes aportar como prueba Exacto, exacto Vuestro electrodoméstico favorito, ¿cuál es? Que buena pregunta Creo que... La sanguillera Vale Soy muy de sanguillito Yo estoy más... O sea, una... Es que no sé cómo explicarlo Pero... La sanguichera, una vez que te hace un sándwich Y está bueno Ya como que le empiezas a meter toda la sanguichera En plan hasta la lechuga Literal, literal Para la pones... Yo la salchicha Me las hago ahora la sanguichera Es una... Porque da como un... Un toque de bar... Un flavor Es especial Claro Claro Y es que eso es como muy... ¿Sabes? Que... Se queda ahí como la matita Claro Claro Pero el mío creo que es el horno Me gusta No lo uso tanto Es como de flipado Pero... Es de flipado usar el agua No, en plan... Como decir... Porque... No es que nada por mí Porque yo no uso tanto Ah, vale, vale O sea, es como de... Pero también le traes como cierta ahí... Cariño Claro, cuando lo usas está de puta madre Cuando lo usas Es disfruta Sí ¿Os he dado cuenta que no hay anuncio de microondas en la tele? ¿Qué? Eso es verdad Porque... Yo creo que la gente da como hecho que hay un microondas ya en todas las casas Pero... Hay anuncio de las vajillas pero no hay anuncio de microondas Así que Sarauta... A la organización de microondas Lo queremos Vamos a seguir con el tema Que esto se está... Esto se está desviando a un capítulo de Michael Scott Que da vertido Bueno, la Pro de vuestra, ¿no? La Pro de... Y algún elemento más, ¿no? El... Empezó él... El... Después nos sentamos un día con Govea Y con Ayo Pero lo que más hicimos en verdad fue escribir Después... Se unió Kevin Díaz Que metió las teclas del... Del estribillo Que la verdad que le dan todo el... La salsa Después Guionet... Em... Hizo... El bajo Y... Creo que no me olvidó a nadie, ¿no? Y eso... Sí Y nosotros... Obviamente también... El... 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 Siempre mezclando ahí... Porque el que le mezcla todo a su aire... O sea... Es que tengo el chufo aquí... Que me siento como cuestionado... Hay público... Hay público... Y es claro... Esto es como... El público futuro... Público presente... O sea... Lo que... Lo que pasa aquí... Esto te va a pasar... En los comentarios... Y tal... Sí... Habrá alguien también en su casa... Habrá alguien también en su casa... Seguramente viendo el vídeo... Así... Como... Como tú... En plan... Metiéndole un poco mano a rodapié... Calvo... Calvo... Vestido marrón... Vestido marrón... Sí... Con bigote... Brown boy... Claro... Seguimos... Eh... Ahora... Yo iba a decir que... El Airbnb... O sea... Noto como que lo que más mola es como esos... Esos... Esas pausas... Esas tales... Que... Puedes hacer un beat... Normal... Pero como que esas pausas... Esos... Esos movimientos rectilíneos... Uniformes... Sí... Pero me gustan como eso... Que es como lo que le da la esencia de... A mí me gusta mucho la verdad... Automatizado... Perdón... Perdón... Aquí venimos a aprender todo... No, no... O sea... Yo aquí venía a aprender... Bueno... Yo aprendí ese término ahí también... Como que te gusta que sea una balada... Claro... Me gusta... Sí... Pero... Como... Como esos detalles... Como las pausas... Na 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 na... Como que... Me gustan esos... Esos arreglos... Esos arreglos... Esos arreglos... Esos arreglos... Una vez... Dámelo... Quiero ver... Cómo se mueve tu cuerpo... Una vez más... Mañana duerme con él... Pero hay trasnocha conmigo... Aunque quieras hacerlo atrás... Aunque lo siento prohibido... Deja el iPhone encendido... Que la silla sea testigo... De cómo te doy castigo... Hasta perder el sentido... Mami... Si el sol sale... No sé si volver a verte... Así que pierdes los morales... Y dámelo... Quiero ver... Cómo se mueve tu cuerpo... Una vez más... Me ha gustado aparte... A capelliña... Me ha gustado bastante... Es que son esas cosas en plan... Como... Detallitos... Claro... Son detalles tontos... Pero son los que marcan la diferencia... Claro... Es que también hacer una balada... Como que... Es muy fácil meterle... Pro vocal... Y además este men... Justo es muy bueno con eso de... Efectitos... No sé qué... La distorsión... Como que pega... La semana... Está goloso para ser... Sí... Básicamente... Ponerte un poco el científico loco... En el estudio... Experimentar un poquito... Tal... Sí... Sí... Me gusta... Me gusta... La verdad está bien... Buen... Buen punto cual... Cástigo... Hasta perder el sentido... Mami... Si el sol sale... No sé si volver a verte... Así que pierdes... Los morales... Y dámelo... Quiero ver... Cómo se... Fue... Tu juego... Una vez más... Dámelo... Quiero ver... Cómo lo hacemos... Eterno... Dame un final... Sé que vas en serio... Pero me quieres ver... Por eso... Me está poniendo triste ahora... Estoy sintiendo como un cierta compasión por la tostadora... Claro... Es que la canción va un poco de eso... Como la... Tu última noche... Con alguien que... Que ya tiene otro alguien... Porque es que nos hemos centrado en... En la tostadora... Y nos hablo un poco de... De lo profundo del tema... Ya está... Sobre que... Tampoco con eso... Con esa relación... Yo creo que la gente la ha entendido... Sí... Eh... Me han gustado... Los corillos... Esos... Los coritos sanos... Ojo eh... Están bien... Se puso en el estudio de hacer eso... Y estaba flipando... El falsete... Como que... En ese momento medio... Alguien murió... En otro lado... Pero está bien... Pudiendolo hacer... Tú que puedes... Sí... Ese día pude... Hay veces que no puedo... Cuando se puede... Ya luego... Como que... Lo... Lo sueltas y... ¿No? Te tuviste que quedar a gusto... Sí... Me quedaba bastante a gusto... ¿No te peñizcaste en ningún sitio... Para que saliera así de bien? Yo a mí mismo no... Choco sí estuvo... Porque Choco además me grabó... Nos grabamos a nosotros mismos... Claro... Porque él no puede tampoco... Peliscarse ahí... Mientras graba... Es un jaleo... Sí... Porque además yo cuando... Cuando canto... Me pongo las manos aquí... Claro... Entonces yo procedí como a... A pintar... Claro... En una parte que no vamos a nombrar en el vídeo... Porque no sé si esto lo vas a subir a... Yo me lo... Me lo puedo imaginar donde es... Sí... Yo creo que... Sí... Se imagina... Mami si el sol sale... No sé si se muera... No sé si muera... Así que pierdo los modales... Y dámelo... Quiero ver... Cómo se... Mueve tu juego... Una vez más... Dámelo... Quiero ver... Cómo lo hacemos gente... No... Dame un final... Sé que vas en serio con él... Pero me quieres ver... Por eso carpe diem... Última vez... Dámelo... Quiero ver... Cómo se mueve... Tu cuerpo... Una vez más... Tata... Es muy bajo el líquido... Sí... Yo te tomo mirando... Se lo han puesto... Como muy rápido... De acuerdo con el ritmo... Sí... Como que no había tanta... El que no me ha pasado seguro El Arambi El Arambi Lo que está diciendo muy guapo es el Lettering Me ha gustado El Imalcón, tío, se la marcó Además, igual subimos un vídeo como BTS Porque lo hizo literal con pan En plan, cortando Ojo A tijera Y... pero mira, te quedaste con el rollo, ¿no? Porque nosotros dudábamos a veces Como el final, si se entendía Que estaba la tostadora dentro de la caja o no Tú como primera... Que si se entiende que estaba la tostadora dentro de la caja Claro, porque yo creo... Se ha entendido guay Está exótico el vídeo, me ha gustado Estoy Ya abandonando un poco La faceta exótico Y estoy pasando A épocas históricas ¿Y cómo? Tú Estás tal Te hace un plato alguien Esto está muy turco otomano Vale, vale, vale Tienes un mínimo de cultura Para tirar el espacio Para tirar el espacio Me tengo que poner las pilas, entonces Es una cosa que me ha dado ahora Me gusta Diría que exótico ya no sea un mainstream, ¿no? Porque creo que lo he aborrecido como muy rápido Pero ya me gusta como... Yo que sé Te escuchas un tema y... Constantinopla, ¿sabes? Como reaccionador, tienes que hacer la tarea Claro, o sea, yo estamos estudiando Por ejemplo, barra gordo Está ya... De hecho, yo le tengo que... Si alguna vez lo digo Cada vez le tengo que hacer un piso malzuti Cada vez que... Cada vez que... 50 pavos cada vez que digo barra gordo Entonces tengo que inventarme eso Y yo creo que la faceta histórica me está empezando a gustar Me gusta porque además tienes como... Versatilidad Claro, lo digo como todos En plan... Esto estaba turcotomano En plan... Fenicio Claro, fenicio Pero tienes como... Dentro de... Eso... Eso es como ya... Deberías hacerte un vídeo explicando el tortilla de las épocas Está bien O sea... Entre Dórico, Jórico y Corintio Yo creo que... Corintio está más duro Suena duro Lo... Es que hay un empate técnico ahí en verdad Si Entre Dórico y Jórico Eso es casi... De hecho... Según decirlo a la vez que da como bien Dórico Jónico Sí Dórico Jónico Dórico Jónico O sea que puede... Puede ser... O el primo de... Hakime Sorayama O... O eso Me gusta Vale Una pregunta que... No me acuerdo a quien le hice esta pregunta Pero a la hora de... De cantar... De hacer adlib y esas cosas ¿Cuál es vuestra vocal favorita? Vocal Sí La U Como vocal Sí Está bien Yo creo que sí la U también A este le flipa La U Con el Malibú Ajá A la A le gusta también ¿Sabes qué? Hemos ignorado... La que se hace en Abel En Abel se hace un Malibú A también Eh... 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 Intentando recuerdo La presión a quien la puche Dime si está ahí Ah... Con la... Eh... 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 La U Es que la U es muy tubular En plan... Te suena... A tu U Tato... 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 Yo no sé... Es que no me acuerdo que le hice esta pregunta Ah... El Sofe se la dice Y qué opina Creo que me dijo... La I Creo... Es complicado la I eh Como que... Pero... La I es muy falsete Claro... Se va como muy arriba Y... Y... Tato... Tato... Trigger warning Para los que le dan bien Eh... Flo... Eso... Flo... Eso es una... Una I Eh... Va... Aspirada... Pues... Qué época histórica le pondrías a esta reacción? Eh... ¿El Vesubio cuándo fue? La erupción del monte Vesubica Pues sí Vesubica 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 Aunque suena... Verborrea en plan... Enfermedad fea... Claro... En plan... O sea... Lo colocaría... En la erupción de... Vale... Porque como está lo de la tostada quemada y tal Me gusta Me gusta Que a ver... A ver... Está feo porque al final es un acontecimiento un poco trágico Entonces igual... Catárquico también Catárquico Es que... Yo propongo... Vale... Voy a hacer una cosa que... Esto se me acaba de ocurrir... Voy a poner un word en la descripción En el cual podéis poner todas las épocas y palabras que creéis que pueden estar dentro de este concepto En plan... Eso... Dórico... Jórico... Corintio... A tu tener... Claro... Probablemente... Me compre un pronter... Y lo tengo así como de referencia a la hora de hacer las reacciones... Y cuando me quede sin idea lo miro y digo... Vale... Pues así que... Y si queréis colaborar del canal... De esa forma... Y os podéis suscribir... Dar un like... Si os ha gustado la reacción... Dar a like... Y poquito más... ¿Queréis comentar algo? En plan... ¿Estáis a gusto? Estoy muy a gusto... Solo tenéis flashbacks y esta canción juntos, ¿no? Sí... No se me pasa ningún así... No... Del 2014, ¿no? Sí... Aunque... Chocó meto mano en casi todo lo que yo tal... Bueno... Yo también he querido mucho conmigo... Yo estoy por ahí... Está grabando eso, ¿no? No está paradísimo... Está paradísimo... Hay que repetir... Hay que repetir... Vale... Perfecto... Que... Pues eso bien... En plan... Os entendéis... Dentro del... Bueno... Musical y... Personalmente... Que es una buena relación, ¿no? Aparte de la demanda que tenemos entre manos... Todo súper bien... O sea... Quitando eso... Que bueno... A ver... Es como las parejas... Exacto... Pero se quieren mucho... Entonces... Es una parte más de la relación... Sí... Pues... Un poquito más por mi parte... Agradeceros... Haberme acogido en vuestro... El spot... En vuestro humilde morada... Ya que la mía... Pues sí... Está un poco lejos... Si no sabría invitarme a un humilde morada... Estáis invitados... En vez que queráis... A unos canelones... Lo que queráis... Me gustaría... Echarlo en FIFA... Y que me destruyas... Cuando quieras... Gente... Bueno... Gracias al público asistente también... Por participar... Un aplauso... Gracias a... A García Pimienta... Porque... Va a ganar hoy... La Unión Deportiva de la Palma... ¡Uuuu! 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 Pero van a remontar... ¡Uuuu! Con doble... Muy bien hasta Gadi... En el minuto 83... Así que nada gente... Eh... Nos vemos mañana... Tened cuidado... Cuidarse mucho... ¡Uuuu! ¡Gracias!